hola amigos bienvenidos a capital cripto la mejor web para ganar dinero en el momento hoy es 26 de septiembre les voy a mostrar mi primer pago de 110 dólares invertidos 100 dólares en esta web me está pagando por ahora 110 dólares me está pagando 100 por ciento por hora de mi inversión entonces sólo una hora les voy a mostrar en pruebas de pago como recupero toda mi inversión todo mi depósito también regala 10 dólares de bonos de inicio por tu primera inversión de mínimo 10 dólares puedes ver el bono es tu primer depósito recibe 10 dólares es decir vas a iniciar con 10 dólares de bonos por tu primera inversión la plataforma registrada es una plataforma con registro de licencia confiable 100% también tiene contacto whatsapp y telegram por si tienes cualquier duda los planes de inversiones son muy buenos amigos empezamos con el primer paquete por invertir por lo menos 10 dólares vas a ganar 5 por ciento por hora por inversión de 10 dólares ganas 15 dólares vale luego tenemos la inversión del paquete básico este paquete también está muy interesante se paga 10 por ciento por hora por una inversión de 20 dólares invirtiendo 20 dólares en un periodo de 24 horas habrás ganado 48 es verdad que a cada hora genera 2 dólares 10 por ciento por hora por invertir 20 pero ojo acuérdate que vas a iniciar con 30 así que si inicias con 20 recibes el bono de 10 dólares vas a tener 30 para invertir con lo cual por invertir 20 ganarías 3 por hora y en 24 horas habrá generado 72 porque estamos sumando la inversión más el bono de bienvenida pasamos del paquete principiante este paquete muy rentable para el 40 por ciento por hora tu inversión acuérdate que este plan tienes que apostar a menos 50 dólares sumamos con 10 de bienvenida sería 60 porque puestas 50 iniciarás con 60 ganando casi el 50 por ciento por hora que son 40 por ciento 24 dólares por hora y en tan solo tres horas habrá recuperado toda tu inversión y en tan solo 10 horas habrás ganado 240 dólares por invertir tan solo 50 dólares que son 50 más el bono de bienvenida entonces puedes iniciar con 100 horas de inversión vas a recuperar todo tu capital en tan solo una hora por qué motivo porque este paquete se paga 100 por ciento por hora durante 5 horas por inversión de 100 dólares ganas 100 por ciento por hora recordar que vas a iniciar con 100 más 10 que sería 110 junto con el bono de bienvenida así que amigos está brutal así que en una hora habrás ganado 110 dólares por invertir tan solo 100 dólares y en tan solo 5 horas lo que dura este contrato habrás ganado 550 dólares es el mejor plan la mejor web del momento que les puedo recomendar acuérdate que también puedes invertir más que invertir 500 dólares vas a ganar 500 dólares por hora ojo que sería 510 más el bono de bienvenida ganando 510 dólares por hora durante 5 horas 2550 dólares por inversión de 500 dólares si inviertes mil dólares claro tendrás mil 10 ganarías por ahora mil 10 dólares y en tan solo 5 horas habrás ganado por invertir mil dólares 5050 dólares para depositar pincháis en hacer un depósito o bien acá mira depósito vale pinchamos en este botón hacer un depósito y luego pues lo que vamos a hacer acá en este botón es hacer un depósito seleccionamos el tipo de plan seleccionas el último plan que paga 100 por ciento por hora porque con este plan recupera toda tu inversión en tan solo una hora así de fácil y voy a pausar el vídeo hasta que haya pasado una hora para mostrarles el comprobante de retiro de pago ok seleccionamos acá el tipo de plan seleccionamos el plan de 100 por ciento por ahora por cinco horas me va a ganar a 500 por ciento ok seleccionamos y pinchamos aquí pagar por un procesador si tienes saldo seleccionas pagar desde el saldo balance para hacer reinversión y interés compuesto seleccionamos el método hay muchos métodos podéis ir por acá seleccionamos usd 3-20 agregamos el monto que sería 100 dólares vale voy a poner 100 me van a dar un bono de 10 dólares tendré 110 pinchamos acá en de postar listo amigos y aquí tenemos lo que es la billetera acuérdate está la billetera tenemos que copiar esta wallet perfecto aquí voy a transferir lo que son 100 dólares a la web de capital cripto agregamos la billetera y el tipo de red que sería 13 20 vale podéis elegir cualquier plataforma de transferencia vainas coco y ok ex o la que queráis vale puede ser cualquiera 101 50 y listo me van a llegar justo 100 dólares tenemos que poner la comisión por nuestra cuenta no hay problema porque me van a dar un bono de 10 dólares por bienvenida aplicamos el retiro como podéis ver está enviando 100 dólares a la plataforma de capital cripto voy a clicar enviar y poner mi contraseña la retirada ha sido enviada con éxito perfecto amigos acabo de transferirse en dólares a la web de capital cripto y aquí aparece en mi historial vale aquí podéis ver qué fecha estamos 26 de septiembre lo estoy mostrando paso a paso para que veáis y una vez que se hace la transferencia aparece completado 26 de septiembre 101 dólares aquí está la web la billetera tenemos que copiar este código este código aquí de identificación este numerito largo que tenemos por acá vale este número tienes que copiar y dentro de la plataforma aquí tenemos un espacio para pegarlo de acuerdo pinchas acá y le das clic en pegar una vez que pintas ahí le vas a aplicar en guardar en ese botón vale una vez que clicamos automáticamente me va a activar la inversión de 100 dólares más un bono de 10 dólares de bienvenida que sería 110 dólares total perfecto acabo de recibir mi inversión en mi cuenta de capital cripto como podéis ver tengo el depósito activo de 110 dólares acá me refleja último depósito 100 dólares es verdad que me han agregado un bono de 10 dólares y se los voy a mostrar pues si nos vamos al apartado de historia de depósitos acá en este botón pinchamos en depósitos activos acá podéis ver 110 pero para que veáis detallado que me han dado los 10 de bonos pinchamos en depósitos y aquí se puede ver claramente 110 luego podemos ver los depósitos que tengo en este caso tengo acá los dos depósitos podéis ir por acá verdad me han dado los 10 dólares acá aparece 26 de septiembre primero me han activado los 100 dólares que invertido y ahora tengo el total de 110 lo bueno es que se invierte es 20 dólares vas a recibir en el plan de 20 por ciento los 10 si invierte 100 horas igual vas a recibir los 10 dólares en el plan de 100 por ciento por hora eso es lo interesante muy bien esto en mi cuenta y ya tengo 110 dólares de saldo han pasado una hora y voy a retirar ya 110 dólares si nos vamos al apartado de historia aquí podéis ver lo que me ha generado mi depósito de 100 dólares en tan solo una hora podéis ver que los primeros el que invertido hoy 26 de septiembre me ha generado 100 dólares de ganancias y los 10 dólares de bonos también me ha generado otros 10 dólares así que ya voy a recuperar 100% de mi versión en tan solo una hora clicamos en retirar en este botón y luego amigos pues aquí clicamos en el retiro de fondos tenemos que agregar el método de pago en este apartado tenemos que clicar aquí y agregar la billetera de usb trs 20 si vas a cobrar pinchamos en este botón nos vamos a este apartado y aquí vas a agregar la billetera que quieres cobrar perfecto y agregada billetera en mi cuenta ahora lo que voy a hacer es clicar el retiro ahora sí puedo retirar los 110 dólares que tengo de saldo podéis ver por acá 110 dólares que tengo en mi cuenta clicamos ahora agregamos el monto en la parte de este recuadro el importe sería 110 dólares pinchamos en solicitar el pedido de retiro clicamos este botón realizamos que esté todo correcto nuestra billetera y demás le damos clic en confirmar y automáticamente me envía el pago a mi cuenta de cripto y aquí tenemos el pago de 110 dólares de capital cripto en el día 26 de septiembre puedes ver acá acá está el código de transacción también lo podéis ver este es el comprobante de pago como estáis viendo realmente la plataforma me ha pagado instantáneo 110 dólares es decir invertidos en dólares mientras sólo una hora que ha pasado recuperado 100% de mi versión vale la pena y es confiable como estáis viendo vale acá podéis ver que realmente la plataforma si paga aquí podéis ver en historial los estoy compartiendo historial de de transferencias de retiro vale historial de depósitos y aquí pues lo voy a mostrar en resumen acá en el botón de resumen también me aparece que en el día de hoy 26 de septiembre he recibido acá los 110 dólares fijaros bien en mi cuenta se puede ver acá en la parte derecha verdad 26 de septiembre como podéis ver amigos la plataforma de capital cripto si es confiable y si paga aquí tenemos los comprobantes de pago y también seguiré generando 110 dólares por hora en el día de mañana muy pronto haré nuevo vídeo actualizando mostrando nuevos retiros y también cómo se hacer y reinversión interés compuesto en esta web aprovecha la oportunidad y aprovecha el bono de bienvenida de 10 dólares si tenéis cualquier duda también os dejo mi contacto en la descripción del vídeo por si queréis comentarme cualquier cosa vale pues bienvenidos a capital cripto no pierda la oportunidad empieza hoy mismo a ganar dinero en esta web la mejor oportunidad del momento está todo por hoy un saludo y hasta la próxima chao chao